La dimensión secreta, que tiene la dimensión de la hormiga, de Minecraft 1.16, es la snapshot del Día de los Inocentes. Déjame que te explique esta situación. 1 de abril, sale un snapshot, la snapshot infinita, de Minecraft 1.16, donde se añaden nuevas dimensiones, insisto, para el Día de los Inocentes. Bien está ahí. Añade 43 dimensiones secretas, accesibles dentro del snapshot, y un grupo de dimensiones infinitas que se generan de forma procedural, según la CID que vos le des en un libro. Bien está ahí. Pero hay una dimensión en concreto que tiene una hormiga, la hormiga de Lantum. Si no sabes de qué te estoy hablando hasta ahora para vos este video chino básico, me refiero a esta dimensión. A esta. En esta dimensión tenemos el nuevo bloque que añadió este snapshot, que es el ant, la hormiga. Y esta hormiga tiene un comportamiento raro, está haciendo un patrón, y nadie entiende qué está haciendo la hormiga. La hormiga de Lantum, me va a dar un spoiler sobre Minecraft 1.16, me va a dar un spoiler sobre Minecraft 1.17. Me va a hacer explotar al mundo. Está generando un código QR que voy a poder escanear con el celular y me va a mandar a algo. No. Hoy vas a entender qué es esto, qué es una hormiga de Lantum, qué es lo que está pasando acá, y es un misterio que vamos a resolver en este canal. Pero tengo que hacerte una advertencia. Va a ser un video denso, va a ser un video complejo, va a ser un video donde vamos a hablar sobre inteligencia artificial, vamos a hablar un poco de historia, vamos a hablar sobre el autoorden de sistemas celulares. Es un video que te va a dejar loquísimo, pero necesito pedirte algo. Tenés que ver este video hasta el final para poder entender qué está pasando en esta dimensión. Si no ves el video hasta el final, no vas a entender nunca qué significa esta dimensión y qué está pasando debajo nuestro. No vas a entender nunca qué representa este bloque y qué está haciendo este bloque en este lugar. ¿Ok? Como decía un gran filósofo, ponete la gorra para pensar. Y comencemos con un video épico. Lo que estamos viendo aquí es una hormiga. Específicamente, estamos viendo una hormiga de Lantum. ¿Pero qué es una hormiga de Lantum? Es una máquina de Turing. ¿Qué es una máquina de Turing? Pues tenemos mucho de qué hablar. La máquina de Turing es un invento de un matemático británico llamado Alan Turing. Te dije que íbamos a hablar de mucha historia. Alan Turing, un genio matemático, dice crear una máquina que es capaz de resolver cualquier cálculo. Según la guerra mundial, los nazis enviaban códigos cifrados entre ellos mismos, dándose instrucciones. Como estaban cifrados, no sabían qué decía dicho mensaje. Se reclutan a Alan Turing para intentar resolver estos mensajes cifrados. Y él, con su máquina que podía procesar cualquier tipo de cálculo, intenta resolver los mensajes cifrados de los nazis. Lejos de convertir este canal en un canal de historia, te quiero dar una introducción de qué es una máquina Turing y en qué se utilizó. Te voy a dejar el trailer de la película El Código Enigma, donde te muestra video y obra de Alan Turing y te muestra la máquina de Turing en la descripción de este video. Para que vos puedas ver ese trailer, engancharte con la peli y conocer a una de las personas más inteligentes que ha dado las bases para la informática moderna. Que te quedas loquísimo. Anda, entra a ese enlace, enganchate y mira esa película ahora que estás encuarentenado, que no tenés nada que hacer, pues vas a ver un peliculón. Si no la viste, te vas a quedar loquísimo. Entonces, una hormiga de Alan Turing es una máquina Turing. ¿Qué es una hormiga de Alan Turing? Como la máquina Turing es la máquina de un señor que se llamaba Turing, la hormiga de Alan Turing es la hormiga de un señor llamado Alan Turing. Chris Alan Turing, si no me equivoco. El señor Alan Turing hizo lo siguiente, puso un cuadrado, puso un casillero con celdas rojas y blancas y dice, espera, hacemos un tablero con casillas rojas y blancas. Si la hormiga se para arriba de una casilla roja, esa casilla se convierte en blanca y se mueve hacia la derecha. Si la hormiga se para arriba de una casilla blanca, la convierte en roja y se mueve hacia la izquierda. Vamos a graficarlo. Aquí tengo en mi mano una simulación de una hormiga de Alan Turing. Va a ser esta lana amarilla. Ahora, recuerda, cuando la hormiga de Alan Turing se para arriba de un bloque, lo va a cambiar de color. Si es blanco, lo hace rojo. Si es rojo, lo hace blanco. Pero se le añade otra regla. Si se para arriba de un casillero blanco, se tiene que mover hacia la izquierda. Si se para arriba de un casillero rojo, se mueve hacia su derecha. Entonces comienza el juego y se para aquí. Y dice, eh, me paré arriba de un casillero rojo. Fácil. Como es rojo, lo convierto en blanco. Pero, como era rojo, me muevo hacia la derecha. Y se mueve. Y se para. Y dice, eh, me paré arriba de un casillero blanco. Como es blanco, lo convierto en un casillero rojo. Como era blanco, me voy a mover hacia la izquierda. Y se mueve. ¿Me seguís? Y dice, eh. Como es rojo, lo convierto en blanco. Y como era rojo, me muevo hacia la derecha. Y así, en cálculos más complejos. Y quizás con varias variantes más, es como funciona una hormiga de Landon. ¿Qué esperás que haga esta hormiga? Fácil. Va a ser un desastre. Va a ir todo por aquí, por allá, por acá, por acá. Y se va a mover completamente al azar. Este pico no. Pero se va a mover completamente al azar en esa cuadrícula infinita. Me va siguiendo. Pero llega un momento donde esto se pone muy interesante. Ahora estás entendiendo qué está haciendo la hormiga de Landon. Estás entendiendo qué está pasando. En vez de rojo y blanco, es blanco y negro. Y se está moviendo al azar de una forma completamente random. Sin ningún tipo de orden preestablecido por el programador. Este bloque, el bloque que se llamó Ant, de hormiga, simula eso, una hormiga de Landon. Bien, bien. Ahora viene la parte que te bube la cabeza. Ahora viene la parte que te va a dejar completamente loquísimo. Lo que esta máquina, lo que esta hormiga de Landon va a hacer ahora, es uno de los misterios de la ciencia que hasta el día de hoy no tienen respuesta. Preparate para quedarte loquísimo. Me voy a ir hacia arriba y voy a dejar que la hormiga de Landon trabaje cómodamente. Hasta que haga algo que deja, insisto, sin respuestas a los grandes matemáticos. Hasta el día de hoy, incluso, lo que va a ser esta hormiga de Landon, hay gente que lo relaciona con el Big Bang y dice que tiene relación con el concepto de cómo se crea la vida en el universo. Te estás quedando loquísimo, ¿eh? Pero, déjame sorprenderte y déjame que te muestre lo que va a ser esta hormiga. Hay que esperar un tiempo. Como dice el cartel con Acacia, el que está aquí dice paciencia. ¿Paciencia para qué? No es ningún tipo de troleo. Paciencia para que veas lo que puede hacer una hormiga de Landon. Prepárate para la epilepsia. ¡Suscríbete al canal! Y empezó la magia, claro, aparentemente no, nadie ve quizás nada épico, nada muy interesante, pero lo que acaba de pasar aquí es uno de los grandes misterios de la ciencia. Empezó a ser un sistema escalonado donde va a ser una carretera sin fin. La hormiga de Lanton se va a ir de punta a punta y no va a parar nunca de hacer este patrón. Al menos que el jugador venga acá y le rompa un bloque, rompa el patrón, se va a desordenar de nuevo, para que luego vuelva a encontrar este orden y genere una carretera escalonada donde se va a desplazar por siempre. ¿Por qué eso es épico? ¿Por qué eso? Es un gran misterio de la ciencia moderna y por qué eso me interesa de alguna forma. Te lo voy a explicar. Esta hormiga tiene una serie de reglas, la cual va a generar obviamente un patrón random, pero esta hormiga, en este momento, que tenía una serie de reglas, se autoorganizó. Creó un orden dentro de esas reglas y generó un patrón ordenado. Una hormiga de Lanton es un automata que se acaba de autoorganizar y nadie sabe cómo puede hacer eso. Le dieron un conjunto de reglas, simples y sencillas, los cuales tienen que generar un desorden tal como el que está viendo aquí. Ni siquiera el mismo Lanton se esperó que esta hormiga de Lanton, su hormiga, sea capaz de autoorganizarse, generarse un orden y hacer un patrón repetitivo. ¿Pero qué genera la autoorganización? ¿Qué hacen que las cosas del universo se organicen a sí mismas? ¿Qué hace que las cosas desorganizadas tomen un propio cauce y se ordenen a sí mismas? Pues ese es el misterio de la ciencia, no se sabe cómo puede pasar algo así. La hormiga de Lanton lo que hace es eso, demostrarnos que las cosas se pueden autoorganizar sin entender el porqué, como esta hormiga que tenía un par de reglas simples. El blanco lo hace negro, el negro lo hace blanco, blanco a la izquierda, negro a la derecha, listo, perfecto, hace un desorden, no. Desde este lugar empezó a encontrar un orden y empieza, y empieza, y empieza, hasta que encuentra este patrón. Ella encontró este patrón, encontró que si hacía este patrón, que estás viendo aquí, podía ser repetitivo y podía tener un camino infinito en el cual transitar. No está programada para hacer esto, está programada con las reglas simples que te acabo de dar. Esto pasó porque sí, es un misterio de la ciencia. La hormiga de Lanton genera esta carretera y no se entiende el porqué. Este es un automata celular. En otras reglas de la vida, en otros lugares de la vida, también se rega que otros tipos de automatas celulares, pero simples, no complejos, que no impliquen cosas como comer, etcétera, etcétera, que con reglas simples pueden generar patrones complejos. Insisto, como no se sabe por qué la hormiga de Lanton puede hacer, lo que está haciendo ahora es una absoluta locura. Claro, cuando lo entendés decís, ¡guau! Me explota la cabeza. ¿Por qué lo que estamos viendo es épico? Porque esta hormiga de Lanton se acaba de autoorganizar. A sí misma, ella misma, se autoorganiza y genera esta carretera. Que te quedás, hoy sí, completamente loquísimo. Te voy a dejar una hormiga de Lanton, la hormiga de Lanton de Chris Lanton, el que hizo esto y el que él mismo se sorprendió porque él esperaba que haga lo que está aquí. Jamás esperó que se autoorganice su hormiga y se vaya al infinito y más allá. Él esperaba esto y se encuentra con esto. Esa hormiga de Lanton, la que realmente genera él. Yo voy a dejar el programa para que vos lo puedas descargar en la descripción del video. Y vas a ver la hormiga de Lanton cómo hace lo que está haciendo esta aquí en el mundo de Minecraft. Que te quedas loquísimo con la dimensión Ant, la dimensión hormiga. Ahora entendés qué está pasando aquí. Ahora entendés el misterio de las hormigas, el misterio de la hormiga de Lanton. Si quieres más locuras en Minecraft, si quieres más videos súper raros y extraños como este, te invito a que le des un excelente like a este video y vamos a traer más y más sobre Minecraft en el canal. Y además, te quiero decir una cosa. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y hacelo con campana. Así no te pierdes ni un solo video y ningún solo directo. Estamos en directo todas las noches. Y yo, sin más, me despido. Te dejo con la visual de una hormiga de Lanton que se auto-organiza. Y es un misterio de la ciencia moderna. ¿Por qué puede hacerlo? Y nos vemos en la siguiente review o en el siguiente gameplay. Abrazo Miguelero y chau chau. Abrazo Miguelero y chau chau. Abrazo Miguelero y chau chau.